¡Sueña conmigo! ¿Qué pasa? ¿No vas a venir a la rampa? No, hoy paso, no, no tengo ganas. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Nada, no quiero contarle. ¿Problemas con tu chica? ¿Cómo les tengo que decir? No tengo ganas de hablar. Bueno, bueno, pero para venir a andar en bici no hace falta que hables. Muchachos, ¿practicamos hoy? No, no, no tendrás nada más importante que hacer en tu vida que tocar la batería, poquita de circo. Opa, 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 me pareció sentir un poquito de valor a mala onda. ¿Qué pasa? ¿Qué te importa qué pasa? La banda era para conquistar a Clara y ahora que Clara me pateó. ¿Cómo? Para que pateó y todavía no te di un beso. ¿Pero ni uno por Chad le mandaste? Sí, ¿qué tiene? Talento, ¿eh? ¿Cómo? Talento. ¿Cómo? ¿Qué onda hay? ¿No hay más banda entonces? ¿Están contentos que se comieron toda mi torta? Sí. No vas a creerlo, Tere. ¡Fui ídola! Todas las cámaras me apuntaban a mí. Sí, lo sé, Marcia, lo sé. Me hicieron unos planos increíbles de películas. ¡Vale, por fin! Un trámite tan largo, ¿todo bien? Sí. ¿Segura? Muy bien. Ahora vuelvo. Tere. Chicos, soy la nueva reina del pop. ¿No se imaginan lo que pasé hoy? ¡El día que pasé! Increíble. Fuimos a una isla espectacular. No lo sabemos, Marcia, lo sabemos. ¿Ah, sí? Sí. Qué asco. ¿Y cómo sabés? Bueno, porque... Porque lo vivimos en una revista. Bueno, esperen ver el clip. ¡Pero no! Y voy a tener fans de esta Júpita. ¡Ay! ¿Dónde viven todos tus parientes, no, Marciana? Vení, te vas. Mejor no respondo, chiquita. ¿Luca, dónde estás? ¿Está abajo? No, no vino. Seguro perdió la lancha. Este cerebro de pajarito, ¿qué dice? Eso es un invento nuestro. Perdió la lancha, se le escapó la tortuga. Muy bueno. ¿Y dónde está Luca? ¿Dónde está Luca? ¡Hablen! ¿Dónde está Luca? ¡Epa! Hola. Qué bueno encontrarte acá. No sabía que te gustaba andar en bici. No, es que no me gustan. En realidad vine a ver a unos amigos, nada más. Ah, ¿los de tu banda nueva que nunca tocan o los de tu banda vieja? ¿Todo eso te condena? El otro día me lo dijiste y soy muy memoriosa. Además, soy adivina. ¿Tu banda es control remoto? ¿Quién te dijo eso? No entiendo. Lo dije, soy adivina. Mentira, lo vi en una web investigando. Ah, bueno, igual es información vieja. Es mi banda anterior, tiempo pasado. Ah, me lo dijiste con un poquitito de tristeza. ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? No, no, no. Me fui por temas personales, nada más. Y, a ver, ¿y si te digo que me parece que es por un tema del corazón? Sí, no. No, 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 no. Tenés razón. No, no es así. ¿Y si te digo que sos malísimo para mentir? Ok. Ok, te doy la razón. Está todo mal con los chicos de la banda. Bueno, si me contaras, quizás te podría dar una mano. ¿Con quién te acabas? No, es que no creo que los conozcas. Con Garrafa, con Mauro, con Gonzalo y con Lucas, mi mejor amigo. Está súper enojado conmigo. Bueno, algo me dice que todo se va a mejorar, estoy segura. Otra de tus predicciones, adivina. Bueno, ¿qué te parece si para levantar un poquito este ánimo nos vamos a dar una vuelta en bici? No, no, prefiero no terminar, he hecho pura en la rampa, te miro de acá. Bueno, como quieras. Qué bueno que encontramos esa construcción. Por lo menos no vamos a tener que dormir a la intemperie. ¿Y dónde vas a dormir tú? Bueno, yo realmente voy a dormir ahí sola, ¿no? Ah, pero qué generosa resultó ser la nueva ídola del pop. Lucas, es en serio. ¿Y voy a dormir abrazado a un árbol, como un koala? Bueno, sería buena para la circulación de piernas. Ah, bueno, entonces está muy bien. No, es en serio. Eso lo haría un buen fan y un buen amigo. Por supuesto, es un regalo de tu fan y amigo. Y, ¿mejor? ¿Pimiento? Más o menos. Ivancito, quiero verte bien, quiero verte feliz. Y para eso, qué mejor que un poco de música. Pero no traje nada para tocar. Bueno, pero podemos cantar. ¿Cantar? No, sin instrumentos es imposible para mí. Todo es posible si es realmente lo que amamos. Sí. Bueno, entonces no hay excusas. ¿Vamos? Vamos. Ah, 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 ah. Hablan de mí. ¿Qué hablan de mí? Siempre esta sensación. Las miradas sobre mí. Y no es persecución. Digo lo que nadie se atreve a oír. Deliciosamente voy. Que hablen de mí es lógico. Deliciosamente voy. Que hablen de mí es mágico. Deliciosamente voy. Es tan energético. Deliciosamente voy. Es un clásico, un clásico. Hablan de mí. Muy bien, Nuria. Es una gran cantante. Bueno, gracias. Lamentablemente no tengo banda con quien tocar. Ah, en mi banda... Digo, mi ex banda está buscando cantantes. A Luca le va a encantar escucharte. ¿Y entonces le vas a hablar de mí? Sueña conmigo.